El soneto nocturno La luna era ese párpado cerrado que flotaba en el circo de la nada y el niño retenía en la mirada su hipnótico vagar de astro cegado. La noche es ya un jardín narcotizado con esencias de alquimia y sombra helada y tu infancia una estrella disecada en el taller de niebla del pasado. La luna vive ahora en los relojes que lanzan sus aetas venenosas sobre la esfera blanca de este sueño, de este sueño sin fin del que recoges la ceniza dorada de esas cosas de las cuales un día fuiste dueño.